Otro lado comentabas también el tema de la aviación de combate y aquí también hay un tema bastante interesante porque creo que se establece este año un plan para recuperar varios F5 más. Hablamos un poquito del F5 también y de qué posibles sustitutos ves tú a este avión, a este legendario avión que lleva ya tantos años de servicio en las Fuerzas Aéreas, aunque parece ser que las células no acumulan tanto, tanto desgaste. Yo fui a la base aérea a principios de año y vi las nueve aeronaves listas, me parece que hay algunas que no tienen los motores y ese es ahí donde está la parte de la recuperación y que está haciendo énfasis el comandante de la Fuerza Aérea, solo vi en una entrevista que hizo en televisión, entonces creo que van en ese sentido y acoto que el comandante de la Fuerza Aérea fue piloto del Escuadrón Aéreo 401, entonces le tiene cierto cariño a los aviones y pues dado que no hay compras ni nada, pues creo que el camino lógico era la, por lo menos la, si no la modernización, por lo menos la recuperación de las aeronaves. También este, mucho, mucha mala vibra hacia el avión por parte de mucha gente, ¿no? Yo pongo una foto en Facebook y se le echan encima, ah, chatarra, debe estar en un museo, debería estar en... Hacia el F-5, entiendo, ¿no? Hacia el F-5 directo, ¿no? No sé de pronto por qué el avión de ser el ícono y de ser la maravilla se volvió ahora el malo de la, de la película. Eso es una cuestión, cuestión interesante y pues aún siendo el malo de la película, en Chihuahua cuando ya los ves a potencia militar y haciendo lo que tienen que hacer, es, la aeronave es impresionante, ¿eh? Porque sí siguen haciendo su ametrallamiento y su lanzamiento de cohetes con una precisión y con una potencia que se oye, este, impresionante. ¿México tendría stock de misiles para estos aviones o solo bombas, cohetes y...? Sé que tenemos un stock de SIDWINDEL de la versión P, o esos se compraron en el 2007, entonces yo creo que ya están medio vencidos, ¿no? No, pero es información que nadie tiene acceso, no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Tengo por ahí algunas imágenes de hace 10 años de los aviones armados con el, con el misil y fuera de eso no, no los he vuelto a ver en esa manera. Lo que sí he visto, pues es que sí, sí siguen, siguen funcionamiento los cañones y, y los lanzamisiles tanto de 19 bocas como de 7 bocas. Y sí, 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 eso sí lo siguen, se sigue operando. Y ahí es la parte, pues, donde tendría que también incluir, ¿no? Si voy a reactivar las nuevas aeronaves, pues sería conveniente que los reactivar también en una de sus funciones principales, pues, que es el, la patrulla de combaterio, ¿no? Y para ser patrulla de combaterio, pues, necesito tener misiles aire-aere. Yo no sé si estos F-5 pudieran tener el IMX, el SIDWINDEL, el nuevo, ¿no? El, la versión cortita, esta que es el, el 9X. Eso sería lo ideal, pero no sé si lo puedan portar, si no, habría que buscar, si, aunque sea otra versión P, pero, pero de reciente fabricación. Claro, entonces, con el tema de los F-5, tú contemplas todavía el uso durante varios años más del F-5, es decir, no contemplas a corto plazo un reemplazo, como podría ser un Eurofighter, o como podría ser un Gripen, o, o incluso opciones más, yo creo que hasta interesantes, como el, el Leonardo M3-46 o el F-A-50. Yo creo que el M3-46 lo tendríamos que dejar de lado porque no es un avión supersónico, y en ese lado el, el, el F-A-50 me parece que es un avión más neutral, va más acorde con lo que los políticos mexicanos quisieran, ¿no? Algo que no hiciera ruido, quisiera bonito, que, que fuera bonito y que sirviera, ¿no? Y quisiera la función que tiene que hacer, en este caso creo que el F-A-50 cumple con toda esa situación. Hay, hay otra situación a mí que me llama la atención, eh, tenemos desactivados también desde hace 20 años el, el, el T-33, que era el avión entrenador de, de México, ¿no? Platicaba con uno de mis compañeros también en una de estas mesas de análisis, pues que sería, eh, interesante, ¿no? Que pudiéramos tener el F-A-50 como reemplazo del T-33 y tener un avión de características superiores como reemplazo ya del F-5. Eso sería lo que a mí me gustaría, lo que es, lo que el mercado, lo que un, una industria aeroespacial podría ayudarte a hacer, a sacar adelante, ¿no? Pero implica ciertas situaciones políticas que no sé si podamos estar listos, ¿no? Para, para ver todo tipo de cosas. Entonces, eh, obviamente, económicamente el país lo puede hacer, porque, pues, nuestro Producto Interno Bruto, nuestra población, digamos, es similar a Canadá, similar a España. Bueno, aunque España tiene menos, menos población, hay más pastel para repartir. Este, eh, deberíamos nosotros poder tener esa, esa, esa situación, ¿no? Por ejemplo, ustedes en España tienen el F-5A como, y el, el F-5A y el B como un entrenador. Exactamente. Y está actualizado como un entrenador jet de combate, ¿no? De hecho, se espera, se espera que se sustituyan 2027, 2028 por el M-346, el candidato más. El candidato. Fíjate, está, eso está interesante. Entonces, en España, pues, tienes el, el PS-21. Sí. Eh, no sé ahí cómo sea la transición. Si los, los, los cadetes están pasando del PS-21, pasan al F-5, y de ahí pueden pasar al Aerofactor o al F-5. Sí, el, el último, los que, los, los cadetes que tienen escogido la especialidad caza de combate, trenan antes con el F-5. Es el último, ya es, eh, escalón de, de su. Ah, fíjate, entonces, sí. Aquí en México sería igual, ¿no? Del, del Groove 120 ya pasarías al, al Texan. Del Texan pasas a un, a un, este, avión como el F-A-50. Y de ahí pasarías a un avión de características superiores como el Gripen o el Aerofactor, ¿no? Que en últimas fechas he estado pensando mucho en eso. Y sobre todo, ¿sabes por qué en el Aerofactor? Porque en el clúster de Querétaro tenemos industria de tuboreactores. Industria de tuboreactores, esta empresa puede hacer la recorrida y el mantenimiento tanto de los motores F-2000 del Aerofactor como de la turbina F-404 del, tanto del, bueno, la F-414 del Gripen y la F-404 del, eh, el F-A-50. Entonces, yo creo que nos deberíamos centrar en esas, centrar en esas tres opciones únicamente. No creo que el F-16, eh, bueno, lo vi ayer que llegó a Santa Lucía. Está bonito, está precioso. El Viper. El Viper es un, es una cosa muy bonita, pero, este, no sé si esto implicaría una mayor inversión, ¿no? Claro, pero no podría Estados Unidos presionar un poquito para, para que México lo comprase, a lo mejor dando alguna facilidad, o... Eh, no, los Estados, mira, aquí no sé si tú te has dado cuenta, ¿no? Pero lo que yo me he dado cuenta es, si tú te metes en líos con el Pentágono, te terminan vendiendo pura chatarra y puras cosas que no sirven. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a hablar, no con los generalotes del Pentágono, me voy a hablar con los directivos de Lockheed Martin, me voy a hablar con los directivos de Boeing, y ahí sí hago un buen negocio y consigo lo que realmente necesito, ¿no? Ya tuvimos por ahí un asunto muy feo con unos helicópteros UH-1H que se negociaron con la gente del Pentágono y, pues, nos vendieron pura chatarra y, ¿sabes qué fue lo que tuvieron que hacer? Los subieron en unos camiones y los fueron a botar a la frontera. Tómate, regué a sus helicópteros porque no me sirven para nada. O sea, a ese nivel. Entonces, también tienes que tener tú... Yo me imagino que las Fuerzas Armadas Españolas, tú sí tienes sus contactos con las Fuerzas Armadas de la OTAN, pero no les compran a ellos, le compran a las empresas, ¿no? Entonces, tienes que ser muy selectivo con quién vas a ver todo este tipo de situaciones. Este, entonces, pues, México tendría que primero empezar a definir qué es lo que quiere hacer. Tenemos una situación ahorita que ya está empezando a urgir, que es el Mundial 2026. ¿Quién se va a hacer cargo de la defensa aérea de las ciudades que van a tener evento mundialista? Yo hacía el símile también por ahí en un video y en una investigación que estoy haciendo. Qatar. Qatar es un estado chiquito, no corresponde ni a la... Hay estados de México que son más grandes que Qatar. Y entonces, Qatar tiene F-15, tiene Rafale, tiene Rufactor, tiene Apache, tiene Fragatas, tiene... El F-15 es una maravilla, ¿eh? Sí, no, es una cosa. ¡Qué maravilla! No sé si es el Strike Eagle o la versión anterior en el video. No, es una versión... Yo creo que está entre la última que tiene los AF y esta última que es el F-15EX. Es una versión que se llama F-15Q, creo, de Qatar. Está hecha especial para ellos, pero sé que tiene pantalla, una sola pantalla al frente tipo F-35. Entonces, imagínate las capacidades que tiene ese aeronave. Hay dinero en Qatar, hay bastante dinero. Hay dinero en Qatar. Entonces, simplemente Qatar te compra un escuadrón de 24 F-15 y se da el lujo de comprarte otro escuadrón de 24 Eurofighters a Gran Bretaña, ¿no? Y, pues, ahí está la situación. Entonces, yo tengo un cierto sentido de urgencia en que tiene esto que estar listo para principios de 2026. No sé el gobierno si piense que con los Texan y con los F-5 puede hacer una cobertura aérea del evento. Lo tendríamos que ver. A mí no me gustaría que viniera... Hay muchas opciones, ¿no? Pero, bueno, eso se lo dejaría yo a los expertos. Ellos tendrían que, en determinado momento, cómo resolver el asunto, valorar cómo lo podrían resolver. Y, bueno, nosotros estaríamos nada más sugiriendo algunas cosas o dando nuestra opinión al respecto, nada más y sucesivamente. Y ahí voy otra vez, ¿no? ¿Qué me gustaría a mí? A mí, como observador de todas estas cosas. Bueno, me gustaría... Esos F-5 que tenemos, están muy buenos. Son nueve aviones que no tienen ni 3.000 horas de vuelo. O sea, el fuselaje está casi nuevo. O sea, tú sobre todo lo debes saber, ¿no? En España, ¿cuántos horas de vuelo tienen sus F-5? Pues creo que acumularon 100.000 entre todos, entre todos. Hace no mucho, ¿eh? Pero creo que ya, eso ya fue hace un par de años, así que probablemente ya superen las 110.000. Fíjate, nosotros, nuestros nueve aviones en todo lo que tenemos superando, no creo que lleguemos ni siquiera a las 30.000 horas de vuelo de todos los aviones. Entre los nueve. ¡Ah, caramba! Entonces... No es nada, no es nada, ¿no? En ese sentido, yo lo que pienso que sería lo interesante es, bueno, si tenemos esos aviones, no nos deshagamos de ellos, son aviones todavía muy buenos. Brasil tiene la capacidad de poder hacer la modernización. Hay todavía por ahí capacidad de poder tener el mantenimiento de las turbinas, que ese ha sido el problema principal también de los aviones mexicanos. No hemos tenido esa capacidad de programación y de planeación de poder tener las turbinas al 100. Creo que lo ideal con esos aviones es, en el momento que llega un reemplazo, es pasárselos a la marina. ¿Por qué? Yo platicé también con muchos pilotos navales y ellos siempre han estado en la idea de tener un avión supersónico, un avión de reacción, pero no quieren un avión de una turbina. ¿Por qué? Porque sus procedimientos navales les indican que debe ser un avión de dos turbinas. Sería mejor para el entorno marítimo. Para el entorno naval. Y, pues, entonces, el avión de dos turbinas ya lo tenemos. Ahí está en Santa Lucía. Entonces, que se lo pasen en la marina, son aviones nuevos, hay personal de la Fuerza Aérea, de mantenimiento, pilotos, todo está. Entonces, sería mucho más fácil para la marina poderlos tener y poder armar su primer escuadrón aeronaval supersónico con estos aviones. Y sería también a un precio, digamos, más o menos, pues, muy barato, ¿no? Básicamente. Sí, claro, claro. Ya está la célula, simplemente hay que hacer ahí unos pequeños retoques y ya estaría operativa. Entonces, para ti, la mejor opción sería el Eurofighter. Sí, siempre y cuando tengamos antes el FA50, ¿no? Porque el FA50 nos resuelve muchos problemas. Por ejemplo, ahorita nos resolvería lo del Mundial sin ningún problema. Y tendríamos que pensar en un programa industrial fuerte. O sea, lo que le ha faltado a la industria espacial mexicana es un programa industrial como el que tiene Brasil, como el que tienen ustedes, de desarrollo de una aeronave. En Brasil lo decidió. Acompañía muy potente. Claro, Brasil lo decidió con el Gripen. Muy bien, nosotros estaríamos pensando en esa opción o en el Eurofighter. Y en el Eurofighter, ¿por qué? Porque existe la capacidad de reparación, sobre todo del mantenimiento del motor en México. Y la parte de inversiones que ha hecho Airbus en el país me parece muy importante. No tanto así, por ejemplo, Dassault no tiene una parte de inversión tan fuerte en México como lo tiene Airbus. Entonces, si Dassault quiere vender el Rafale en México, pues tendría que ser una inversión muy fuerte. Y lo mismo tendría que pasar con Embraer, que ahora está asociada con SAP, para poder poner el Gripen en operación, ¿no? La verdad es que sería un auténtico pelotazo, ¿no? El Eurofighter en México. Claro, por eso mismo digo, miren, tienes tu escuadrón de aviones FA-50. Juan, ¿cuántos aviones? ¿De cuántos aviones estaríamos hablando para tener las capacidades al 100%? Es que un Eurofighter te resuelve todo. O sea, con un Eurofighter puedes suplir 5, 6, F-16. Entonces necesitas 12. Siempre y cuando tengas atrás un respaldo de otra aeronave que le haga compañía, con este caso sería el FA-50. Ese sería lo que sería ideal para México, ¿no? Pero bueno, yo no soy de las Fuerzas Armadas, no soy el comandante de la Fuerza Aérea y tendría que él tomar esa decisión al respecto. Y obviamente, no nada más él, es una cuestión donde van muchas personas. Viene la industria aeroespacial, los gobiernos de los estados, el gobierno federal, Secretaría de Educación, Conacyt, la misma empresa que proveería los aviones, que en este caso sería Airbus y Corea Aerospace. Ponerse de acuerdo en muchas cosas. O sea, sí llevaría un buen rato, pero creo que por ahí sería lo ideal como México podría ser. Y no es descabellado, ¿no? Parece un Eurofighter, parece una cosa enorme, pero si ya lo ves, te resuelve muchos problemas. Y bueno, siempre y cuando nosotros decidamos a participar en la defensa aérea de Norteamérica, creo que por ahí es por donde tendríamos que ver esto así, esta situación, ¿no? Y creo que el Mundial nos ofrece ahorita una oportunidad interesante para poder avanzar, dar otros dos pasos adelante en ese sentido. Ojalá, ojalá pudiera ser así, ¿no? No, no, sería obviamente una gran noticia. Además que 12 aparatos no parece tampoco un desembolso muy importante, ¿no? Para un país como México. Claro, y podría ser apenas los primeros 12, ¿no? Tal vez en algún momento podría haber alguna... Si funciona bien, si hay un desarrollo industrial, si hay una compensación industrial interesante, si vemos que hay trabajos... Sabes que los trabajos en aviación son bien pagados, en su mayoría todos. Además requieren de puestos realmente cualificados, ¿no? Y ese es el trabajo de calidad al final. Claro, y entonces eso pues tendría que repercutir, ¿no? Y vuelvo al mismo donde se ponga la factoría de ensamblaje. Sé que hay muchas certificaciones, sé que hay muchas cosas que se tienen que modificar para poder tener una aeronave, pero creo que no serían cuestiones tan insalvables, ¿no? Por ejemplo, si Airbus ya construye puertas de aviones A320 aquí, construye cableado, arnés, ese tipo de cosas, yo creo que no tendría ningún problema en construir alguna pieza del Eurofactor y pues mira, esta pieza mexicana va aquí en este avión, que son los mexicanos. Ya no sería Eurofighter, ya sería Euro-Mexican fighter. Cierto, pero bueno, el Eurofactor lo tiene Qatar, lo tiene Arabia Saudita. Entonces falta por ahí algún país en Asia que ya se interese en el Eurofactor. Y bueno, y veremos también Chile, también suena mucho para Chile, puede ser otro operador en el futuro. Y bueno... Esa parte, no sé de Chile, si realmente teniendo el F-16 ellos tengan esa capacidad de poder... Claro, la cosa es que supuestamente tiene sentido, a ver, esto todavía no es oficial, pero sí que hay rumores de que Chile podría, o más bien el Reino Unido podría estar interesado en venderle un excedente de Eurofighter trancheo. Más Chile también tiene F-5, tiene los Tigre 3, me parece, que por cierto, México nunca se planteó hacer esta modernización en Israel también. Sí, hubo dos momentos claves también. En el 2007, el comandante de la Fuerza Aérea estuvo haciendo lobby con el Congreso, pero nunca pudo conseguir los fondos para... Ya sabes que siempre urge una cosa, urge otra, y nunca pudo conseguir los fondos. Gracias por ver el video.